Tenemos al otro lado del, en Sky precisamente, y al otro lado del Atlántico, a nuestro compañero Orlando Avedaños, editor jefe del Pan & Post. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un placer enorme. ¿Qué tal el coronavirus por allí, por los Estados Unidos? Es fuerte. Bueno, yo estoy ahorita en Colombia, en Medellín, y la cuarentena es rígida completamente. De hecho, todavía la gente no puede salir sin una hora al día a trotar o a dispersarse o lo que sea. Pero es bastante fuerte y eso que aquí no se ha salido de control como tal la pandemia. Orlando, no sé si has escuchado lo que dice la noticia de que la DEA de Estados Unidos revela que Venezuela e Irán, Venezuela y Irán, por medio de Ismán TV, están financiando o han financiado al actual vicepresidente del gobierno de España. Esto, ¿cómo se ve desde los Estados Unidos y desde otros países? ¿Cómo han introducido, digamos, estas narcodictaduras o estos regímenes teocráticos, han introducido a un títere dentro del gobierno de una potencia occidental como es España? Sí, bueno, lo decía de hecho ahorita el profesor Victoria, completamente cierto. El régimen de Nicolás Maduro, primero el de Chávez, hoy nuevo el de Maduro, enfocó durante los grandes años de la bonanza petrolera de precisamente buscar enclaves en la región. Ahora, eso ya ha quedado claro, trascendió, cruzó el océano y llegó a Europa, y España se ha convertido en el gran objetivo del socialismo del siglo XXI, o el foro de Sao Paulo. Bueno, cada vez surge más información que confirma las relaciones entre Podemos, Pablo Iglesias, Monedero, todo este grupo político y el régimen chavista. Y además, lo que lo vuelve mucho más sensible es que la relación no se queda hasta el Partido Comunista de Podemos, sino que trasciende al Partido Socialista Organizado de España. Nosotros en el Pan and Post publicamos hace más o menos un mes, mes y medio, una información sobre el financiamiento también a Podemos y al Partido Socialista Organizado de España por parte de un esquema que se logró construir bajo la administración de Zapatero, cuando Zapatero era presidente, y la administración de entonces Hugo Chávez con las dos agencias de inteligencia. En ese momento, el que era el director de inteligencia de Venezuela era Hugo Carvajal, hoy perseguido por la justicia americana, supuestamente escondido en España. Hugo Carvajal, junto a la inteligencia española, logró tejer toda una trama de narcotráfico, del tráfico de droga que desembocaba en Galicia, en España. Esta trama comprometió tremendamente a Hugo Carvajal con el gobierno español. Y es por esto que el año pasado vimos cómo, justamente cuando aprobaron la extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos, se fugó el personaje y en estos momentos no lo han encontrado. Eso pese al hecho de que la DEAS le entregó al gobierno español la ubicación exacta de dónde estaba Hugo Carvajal. Esto según fuentes de Washington que comentaron al Pan Am Post. Entonces es todo un entramado que compromete al gobierno español con todas las operaciones del narcotráfico de Latinoamérica que evidentemente tienen como foco principal, eje clave, el régimen de Nicolás Maduro hoy. Orlando, lo que estás diciendo básicamente es que por medio del CNI, lo que decía ese artículo del Pan Am Post, por medio del CNI, España ahora mismo estaba convirtiéndose en un colaborador necesario de un narcoestado como Venezuela para llevar la droga de España al resto de Europa. Sí, es eso. Y lo peor es que hoy vemos que el mismo Centro Nacional de Inteligencia ha tratado de entorpecer completamente los esfuerzos de Estados Unidos por capturar a Hugo Carvajal. Y esto es muy sensible. De hecho, había un artículo de National Interest que asomaba la posibilidad de que Washington empezara a sancionar al gobierno de Pedro Sánchez, dado el hecho de que no colabora con la justicia americana. Todo esto para encubrir a Carvajal, quien tiene un manejo de información tremendamente sensible. Hugo Carvajal lo dijo hace poco cuando el gobierno americano acusó propiamente al régimen de Nicolás Maduro, a Maduro, a Diosdado Cabello, Clíber Alcalá, Hugo Carvajal. De ser actores de una megatrama de narcotráfico y le puso precio a sus cabezas. En el marco de ese escándalo, Hugo Carvajal dijo públicamente a un periodista que si él caía, caían otros gobiernos. No hay que especular, él claramente se refería al gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, el gobierno de Sánchez no se puede dar el lujo de ninguna manera que Carvajal termine en manos de la justicia americana, porque eso implicaría, bueno, que se desmonolaría completamente el Partido Socialista organizado de España, heredero de Zapatero, y por supuesto Podemos. Orlando, voy a leerte una noticia que también es muy importante para todos los telespectadores, porque esto les va a hacer ustedes poner los pelos como escarpias, porque atención lo que dice el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, estudia las vinculaciones de Pablo Iglesias con terroristas internacionales. En el procedimiento contra el cártel del narcoterrorismo Los Soles, formado por la cúpula del gobierno venezolano, cuyo jefe es Diodado Cabello, así como su asociación con las FARC colombianas para manipulizar el tráfico de cocaína al resto del mundo, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, tiene información de las autoridades españolas vinculadas a dicho cártel, bien por beneficiarse económicamente a cambio de supuestos informes o servicios o por ayudas directas a narcos o a terroristas. En Estados Unidos preocupa a las públicas simpatías del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con movimientos terroristas como la ETA. El teléfono de Pablo Iglesias apareció en la agenda de la organización herrería de apoyo a los presos de ETA. En el informe, en manos del fiscal general, se relata que terroristas de Jerbolá ingresaron a Venezuela procedente de España, donde se les facilitó pasaportes venezolanos falsos y que uno de los contactos de los terroristas en España era Pablo Iglesias. Los americanos reconstruyeron el recorrido de los terroristas en el interior de España y lo señalaron que se habían reunido en el País Vasco, con el entorno de ETA. No se descarta que la fiscalía cite a algunos políticos españoles con relaciones en Venezuela para que expliquen a cambio de qué recibieron dinero, que según Estados Unidos procede del narcotráfico venezolano. En las dirigencias que se siguen contra la cupla de los narcoterroristas del gobierno de Venezuela, al que se le acusa de llevar toneladas de cocaína a los Estados Unidos como maniobra para debilitar a la sociedad americana. Por último, dicen que la OTAN está revisando a qué documentos puede tener acceso el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, como vicepresidente del gobierno de España y que puede filtrarse a servicios extranjeros, dada su vinculación con Venezuela, Cuba, Ecuador y especialmente con Irán, donde se sospecha que el servicio de inteligencia ha utilizado Pablo Iglesias para crear una red de espionaje que se filtre en asociaciones y ONG vinculadas a Podemos con la finalidad de recabar información sobre las actividades de las monarquías del Golfo en España, especialmente Arabia Saudí, enemigo declarado del régimen de Teherán, según supo en 2021 en medios de inteligencia europeos. Orlando, aquí tú nos estás hablando claramente de las relaciones del gobierno de España con una narcodictadura. El fiscal general del Estado de los Estados Unidos empieza a investigar las relaciones de Pablo Iglesias directamente con el terrorismo internacional, con Hezbollah y también, lógicamente, con grupos terroristas aquí españoles, como en su momento fue la ETA. Estados Unidos tiene ya pruebas suficientes para empezar. Lógicamente, no pediría la extradición del señor Iglesias porque forma parte del gobierno de España, pero una vez que dejar el gobierno de España van a ir a por él casi seguro, ¿no? Bueno, es que lo has dicho. Venezuela es un narcoestado. Es el sueño de Pablo Escobar. Es el Chapo Guzmán en Caracas, en Miraslópez. Eso nos lleva a nosotros a asumir que toda relación con el régimen de Venezuela es una relación con grupos de narcotráfico. Y, por lo tanto, a asumir que todo aquello que financió el régimen de Venezuela fue financiado, si ves, por el narcotráfico. Ya es clarísimo, reconocido por los mismos actores de Podemos, el partido de Pablo Iglesias y todos los esfuerzos políticos de Pablo Iglesias fueron financiados por el régimen de Nicolás Maduro. En consecuencia, fueron financiados por el narcotráfico. Esto no es reciente. El cartel de los soles, bueno, la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de hecho, es bastante transparente para explicarnos que el cartel de los soles data de 1998. Es decir, desde el momento que llega Hugo Chávez al poder, se empezó a armar esta trama de narcotráfico en las Fuerzas Armadas. Entonces, el régimen de Hugo Chávez también era un narcoestado, aunque era obviamente infinitamente más popular de lo que es Nicolás Maduro. No por eso era menos criminal. Bueno, es evidente que todo aquel que recibió apoyo o en dos de este régimen va a tener que responder eventualmente a la justicia y explicar un poco esto. Bueno, el caso de Pablo Iglesias es explícito y por el otro lado estamos viendo el caso del Partido Socialista Organizado de España. Y bueno, hubo un gesto este año que devela completamente el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Nicolás Maduro. Esa visita que hizo la vicepresidente Delcy Rodríguez a España y que fue alcahueteada completamente por el gobierno de Sánchez, una visita completamente innecesaria, si nos atenemos a la información oficial, habla de cuán comprometido está el gobierno de Sánchez con el de Maduro. Para asumir el escándalo de haber recibido en baraja a una funcionaria sancionada por el gobierno americano, además una funcionaria de un narcoestado, devela muchísimo de cuán involucrado está el gobierno de Pedro Sánchez. Pues, Orlando, la verdad que tendremos que seguir hablando contigo para seguir sabiendo hasta qué punto está relacionado el gobierno de Pedro Sánchez con esa narcodictadura, esa trama de tráfico de droga, si se está utilizando también el Estado español para llevar la droga al conjunto de Europa, porque esto está superando cualquier libro de policiaco, incluso, como tú decías, el sueño de Pablo Escobar, que ahora mismo haya un narcoestado en Hispanoamérica y que haya otro, o pueda existir otro aliado en Europa, que es la puerta de Europa, esto puede ser algo que haga temblar a Occidente y a las democracias occidentales, ¿no? Completamente. No, es algo que no se puede permitir Occidente, yo creo que debe reaccionar. Europa ha sido sumamente blanda con respecto a Venezuela, y yo creo que debe empezar a virar hacia España, porque evidentemente se le ha colado, se le ha colado el régimen chavista, se le ha colado el foro de Sao Paulo, se le ha colado el castrismo en la región, y bueno, ellos en Latinoamérica fueron sumamente exitosos, no hay que subestimarlos, ¿no?, en lo absoluto. Orlando, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Igual, ha sido un gusto, un placer. Igualmente, un placer. Nos vemos tonto. Don Pablo Victoria.